¿El 2 de agosto no es semana de receso? Sí, bro, fue el 2 de 12 de agosto. ¿No me digas en serio? Sí. ¿Otra más? Ajá. Yo tengo anotado que es semana de receso, el 2 de agosto. A ver, hoy estamos a 5. Ah, son cada 4. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, ¿les parece que lo dejáramos para el día 29 o 30? ¿Viernes 30 o jueves 29? ¿Qué opinan? Porque la semana de receso parece ser muy corta. Yo prefiero el 30. Sí, a mí igual me acomoda más el 30. ¿El 30? 30 será. Ya. ¿El horario? ¿Ustedes dicen? Esta fue el horario, así que, pero... ¿En la tarde? No sé si... ¿A las 17 entonces? Sí, igual que la otra vez. Ya. Después, ya. Ustedes, tal como les dije la vez pasada, ya, la segunda prueba se la puede hacer en grupo. Ya, yo creo que todos ya saben su grupo, ¿o no? Sí, profe. Yo no. ¿Quién dijo yo no? Yo, Rafael. Rafael, dame un segundo, te digo al tiro. Rafael. Estás en el grupo 3. Ya, gracias. Estás con Bastián Teneo, Alejandro Rojas, y me falta una persona ahí. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, no. Ah. Ya, bueno. Son ustedes tres. ¿Ya? Entonces, la prueba va a tener una duración de 12 horas. Miren lo que les estoy diciendo. O sea, en 12 horas me la pueden entregar. No es que voy a durarla para 12 horas. ¿Ya? Entonces, si partimos a las 5, a las 4 de la mañana me voy a estar entregando un método. Me voy a estar durmiendo. Pero, en realidad, lo dejamos, miren, la entrego el día 30 del 7, del 2021, a las 17 de la tarde. ¿Ya? Ustedes tienen que regresar esa prueba desarrollada por ustedes, ¿Ya? El día 31 del 7 del 2021 a las 07 de la mañana. Antes de. Ya pueden mandar en una hora, en dos horas. Tienen harta hora para hacer el desarrollo de la prueba. ¿Ya? como los grupos son se los voy a repetir los grupos si es que no no los tienen claro. Diego Muñoz, Josefa Gamboa, Katherine Manque, Sebastián Giliberto, Salomón Ramos y Lázaro Barrientos. Esos están en el grupo 1. En el grupo 2, Fernanda Cubillos, Contanza Gutiérrez, Cristófero Esparza, Leandro Villagrán e Isidora Figueroa. Y en el grupo 3, Bastián Teneo, Alejandro Rojas y Rafael de la Bellosa Nación. Rafael Villarroel. ¿Ya? Entonces, ahí están todos los grupos. Como la prueba del grupo tiene una, obviamente, la mayor cantidad de gente es mayor la la cantidad de trabajo. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes van a tener que ver cómo se distribuyen y cómo se me entregan la respuesta. Pero, ojalá, me mande una sola la respuesta del grupo. No me la manden todos. ¿Ya? Y el correo electrónico que corresponde. ¿Alguna consulta más sobre eso? Para ya cerrar el punto. Profe, ahí cerramos el ramo. O sea, el 30 de julio estaríamos listos. El 30 de julio se cierra la segunda PEP. Ahora, si entre la primera y la segunda PEP hay alguien que se, que no le dio el azul tendrá que ir a un examen. No, pero la materia es hasta ahí, hasta el 30 de julio. Hasta el, no, 30 de julio no, hasta el día 20. ¿Cuánto? 26. Hasta el 26 va a ser la materia. Ya. gracias. Ahora, yo no sé cómo andamos con los plazos con el proyecto del laboratorio, pero capaz que sea, se cierre como la primera, la segunda de agosto, debería ser. Me da la impresión. Ya. ¿Estamos entonces? Ya, entonces, volvemos a lo que estamos en materia. Con respecto a la materia, ya, nosotros conversamos acerca de elementos del sistema de tiraje. Lázaro, ¿te acuerdas en qué estábamos? No, pero la verdad no me acuerdo. ¿Contanza? No, pero perdón, no te escuché. Aunque, no. Katherine. No, profe. Alguno me podrá decir, Diego, Salomón. No estoy seguro, profe, pero ahí quedamos, ¿no? En la carta de tiraje, y que, sí, pero... Había que sacar más o menos el mismo tonelaje, el mismo ritmo, de los distintos... Ya. Bien, Diego, algo me respondiste. ¿Cuál es la idea, Diego, de lo que estábamos hablando? Me imagino que, no sé, estudiar los ciclos de carguillas en minas subterráneas. Ya. Mira, en otras palabras, lo que habíamos quedado nosotros era movimiento materiales, ya en una medida subterránea de gran producción. ¿Ya? Entonces, para ello, nosotros tenemos que usar algunos sistemas de explotación que son bien específicos. ¿Por qué? Rafael, cuando tienes una producción ya con un método de corte y relleno, ya, o un método de arunan pilar, ¿qué es lo de diferencia de un sistema que tiene gran producción? ¿Cómo traigo el material? Ya. Despláete, despláete un poquito. ¿El tamaño del cuerpo igual? ¿El tamaño del cuerpo? Sí, correcto. Mineralógico, porque el cotanfil siempre son más delgados, son más angustios. Claro, la disposición del cuerpo... Muy bien, le pegaron en el clavo Rafael y Gastián. Ya, entonces, primero vamos a partir por la distribución del cuerpo y la cantidad de producción que nosotros tenemos que sacar. Ya, cuando hablamos de un sistema masivo, ya, no es una beta ni es un manto. Entonces, yo les describí justo lo que era una beta para el cotanfil y un manto para el Roman Pilar. Ahora tenemos un sistema vacío, significa que es un sistema que vamos a extraer gran cantidad de material. Y Gastián habló de los esfuerzos. ¿Ya me podías explicar un poquito más de eso, Gastián? Es que donde está distribuido de distintas maneras el mineral, en este caso el cotanfil está en beta y de forma de manto, siempre está sometido a un esfuerzo distinto cuando es diseminada o porfido cuprífero. Ya, correcto. Ya, pero en el caso del porfido cuprífero, no le llamemos porfido cuprífero porque en Sudáfrica también se extraen diamantes por el método de hundimiento. ¿Ya? Entonces, no es solamente para porfido cuprífero. No es solamente para porfido cuprífero. ¿Ya? ¿Ya? ya, supongamos este sistema masivo que es un sistema grande, ¿qué es lo primero que hacíamos, Bastián? Nosotros, y lo mismo que hacemos en un rasgo, estoy haciendo una recopilación, una recopilación, no, un resumen rápido, ¿ya? De lo que estábamos. Se definían los niveles para nivel de hundimiento, nivel de protección, nivel de carreo. Correcto. Ya que solo, pero antes de llegar a definir esos niveles, claro, efectivamente, nosotros hacemos un inventario de bloque. ¿Ya? O sea, tenemos todo nuestro yacimiento y de acuerdo a ese yacimiento, nosotros lo vamos a dividir en, llamémoslo así, pequeñas casitas. De esas casitas nosotros tenemos que extraerlas. Y cada casita tiene su valor. ¿Ya? El método masivo es un método en el cual quiero sacar la mayor cantidad de casitas en el menor cantidad de tiempo posible. ¿Ya? Y como dijiste tú, Bastián, hay que tener presente y muy claro que tengo que ir a una cierta una cierta velocidad de extracción. ¿Ya? Entonces, don Sebastián, hablé recién de, como termino de frase, ¿qué es lo que era la velocidad de extracción? Hablé de velocidad de extracción. ¿Qué es lo que es? ¿Y en qué se mida? La velocidad de extracción es la rapidez con la cual se puede sacar el material fracturado. Sí. ¿Y en qué se mida? ¿Se miden toneladas por hora? ¿Seguro? ¿O puede ser metro cúbico? O igual. Salomón, complementa lo que dijo Sebastián. creo, creo, no, 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 es que yo estaba seguro que eran toneladas por hora, pero creo que no. ¿O toneladas por segundo, profe? no, imagínate, estoy sacando, no, si fuéramos en un sistema de acarreo, en un sistema de cintas transportadoras, claro, toneladas por hora, pero no es este caso, estamos en un método de explotación. El Rafa dice toneladas metro cuadrado por día. Exactamente, Rafael. ¿Lo escribió por el chat? Sí, brufo. Ya, voy a poner el chat porque no lo tenía puesto. Gracias, Rafael, esa es la unidad, toneladas metro cuadrado por día. ¿Ya? Leandro, la unidad que acaba de escribir tu compañero ya es la correcta y ¿qué es lo que relata? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me indica la unidad? ¿Me indica la cantidad de roca que estoy sacando por sector en un día? Ya, y el sector está delimitado por la cantidad de metros cuadrados. ¿Ya? Katerin, cuando nosotros hablamos de los niveles de producción en un método de hundimiento, ya, esos niveles de producción en este método de hundimiento, ¿qué características tiene geométrica o de construcción? Que se construyen en la base del del cuerpo mineralizado? ¿El nivel de producción estará en la base? Ah, no, está en... esa es la pregunta, ¿está en la base o no? ¿Esta es la parte más inferior? ¿La parte inferior o al medio? Depende del porfido, o sea, del cuerpo, pero se supone que es el nivel donde yo estoy donde estoy recibiendo el material. Ya, y después, ¿dónde lo traspasamos ese material? Al transporte. Ya, y el transporte está ¿dónde? ¿Sobre ese, bajo ese, en qué lugar? Bajo, debería estar bajo el nivel de producción. Ya, entonces, ¿el nivel de producción está en la base o no? No. Ya, tú misma lo estás repitiendo, ¿ya? Entonces, no está en la base. Pero, me salí en la pregunta, nos salimos en la pregunta, entonces, ¿este nivel de producción, dónde se encuentra? Esa es la... ¿Y qué características tiene? ¿Qué equipo andan por ese nivel de producción? No sé si entendiste la pregunta. Sí. O sea, no entiendo muy bien a lo que se refiere, pero los equipos que andan son los de Scoop. Ya, antiguamente le decían los Scoop Trump que eran un equipo Atlascopco, ya, en la actualidad es genérico y se hablan de LHD, ¿ya? ¿Y sus equipos andan por dónde? ¿Cómo se llama el lugar por dónde andan esos equipos? ¿Por la estocada? ¿Se mueven a través de estocada en el nivel de producción? Contanza, complementa lo que dijo Calleby. ¿Por dónde se mueven estos equipos LHD en el nivel de producción? Igual, tenía entendido que era como por la estocada. ¿Se llaman calles, por favor? ¿Calles de producción? Sí, claro que se llaman calles. ¿Y esas calles? ¿Qué grasa tiene? Continúa tú mismo. Tiene una vinculación de 60 grados. ¿Es el ángulo de la calle con el descursado? El ángulo de la calle para llegar a la zanja. Ya es de 60 grados. La calle va de norte a sur y los cruzados van de al igual que la zanja van de este o este. A ver, voy a dar para los que vinieron acá. A ver si alguien lo puede... Tal como lo dijo Bastián, ya las calles van de norte a sur. Alguien se le ocurre y me puede dar la razón por qué en este caso las calles van de norte a sur. y le doy dos décimas más en la prueba. En forma individual eso sí, no es el grupo completo. ¿Tú mismo vas a... Por lo de esfuerzo, profe. bien Diego, por lo de esfuerzo. Entonces, si las calles van de norte a sur, ¿el sigma uno de dónde viene? De la costa a la cordillera. Esto es, perfecto. Ya lo dejaron notado ahí. ¿Entendieron la respuesta de don Diego? Sí, profesor. ¿Y con Tansa Caterin lo entendieron, ¿no? Sí, profesor. Ya, acuérdense que tenemos... Dime, Caterin. No, había sido yo que le dije que se había entendido. Ah, ya. Para el caso chileno, ya voy a tratar de conectarme con el celular para mostrarle una maqueta. Para el caso chileno, ya ustedes tienen que el esfuerzo principal viene de este o este. ¿Ya? Entonces, las galerías siempre se tienen que orientar perpendiculares al esfuerzo principal. Si el esfuerzo principal, por ejemplo, viene a norte-sur, las galerías deben estar orientadas este o este. Perpendiculares. Y la pregunta es, ¿por qué, Diego, que tú respondiste, se da el caso que la galería debería estar orientada en ese sentido? me imagino para minimizar la deformación en la galería. no es tanto no es tanto para minimizar la deformación, sino que es porque si tú orientas a una galería paralela al esfuerzo principal, se te va a caer. si el esfuerzo principal viene este o este y hace una galería principal este o este, seguro que va a colapsar. Entonces, tú tienes que tratar de minimizar esto. Ahí están viendo, no sé cómo puedo hacer más grande para que vean. así me muevo, me va a pasar que no va a quedar sin audio. Ahí están viendo un poquito el celular, si lo pueden mostrar ahora, un bosquejo ya de una mina subterránea con su galería y sus calles. Puede quedar sin audio por un momento, pero voy a sacar esto, si se puede. A ver si no va a quedar un esquema ya de cuerpo en su quilomata donde se atiene los niveles de producción ¿ya? Pero eso no está, estamos usando la cámara del computador, no la del teléfono. Los cuatro microbloques ¿ya? la vista que no pueden ver ustedes, pero acá está en el lado del teléfono. ¿Lo alcanzaron a ver o no? Sí, profe. Ya, yo quedé ahí con... ¿Fue una consulta? Dime. ¿Esa maqueta en qué fue hecho? ¿En qué fue hecho? ¿Cuál fue? Esta maqueta era la maqueta que usaba Codelco tan acrílico. Esta escala a una escala casi real, ¿ya? Ahora, esa fue la primera maqueta de chuques subterráneos. En la actualidad hubieron algunos cambios. ¿Ya? Esos cambios se presentaron por diseños geomecánicos que se tuvieron que realizar allá. pero me la tengo acá, en el laboratorio. ¿Ya? O sea, esa fue maqueta hecha por Codelco, ¿no? No hecha por acá por el laboratorio. ¿Ya? Bien. Entonces quedamos en que los equipos LHD andan por las calles. ¿Ya? Y las calles que en este caso como dijo Bastián van norte-sur ¿Ya? Tienen unas estocadas que dijo Contanza por ahí. Contanza o Katherine, no me acuerdo qué dijo. ¿Ya? Que esas estocadas llegan a un lugar que se llaman zanjas. ¿Ya? Entonces, estas zanjas son las que reciben el material que viene cayendo. ¿Ya? Y el área que cubre la multiplicación entre las calles y la zanja ¿Ya? Me da el área basal del cálculo de la velocidad de extracción en los metros cuadrados que ando buscando. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte, cierto? Me interrumpen ¿no? Porque ya. Entonces, ahora voy a compartir pantalla y vamos a ver yo creo que es lo que nos quedamos. ¿Ya? Estábamos hablando sobre estrategias de tiraje ¿Ya? Y esas estrategias de tiraje involucraban dos cosas. La primera de ellas correspondía lo que era la explicación de un block Kevin y un panel Kevin. Y hablábamos que el block Kevin está diseñado por el mineral secundario que tiene también es masivo pero es como si fueran las calles y las zanjas fueran perpendiculares ¿Ya? Donde ya antiguamente se usaban unos una explotación casi semi-manual que usaban unos personajes que se llamaban buiteros ¿Ya? Y ya cuando hablamos de una mena que es primaria ¿Ya? O sea el mineral más profundo en este caso que se caracterizaba por tamaño de roca más grande como lo ven acá ahí está el secundario Aquí ya trabajamos netamente con equipamiento LHD ¿Ya? Esta es la entrada de una zanja ¿Ya? Esa es la aquí entra el LHD a sacar el material entonces el material corre desde la zanja y yo hice una analogía ¿Te acuerdas Salomón? La analogía que hice yo en cuando usaba agua y este material esa agua estaba en un lavatorio ¿Ya? O en una tina ¿Ya? ¿Te acuerdas de esa analogía que conversamos? Oh brofe no acuerdo no entendía a qué se refería ¿Quién se acuerda? ¿Quién la puede recordar? ¿Que bajaba todo por material el material con un efecto remolino? Correcto exactamente ¿Ya? Estábamos hablando de una especie de espiral en revolución ¿Ya? y lo asemejábamos como cuando uno le sacaba el tapón al lavatorio y se formaba una espiral de agua eso es lo mismo que se forma pero en roca ya cuando el material está quebrado en la acá en la entrada de la zanja donde lo que tenemos que empezamos a sacar material y el material empieza a caer pero empieza a caer no recto sino que empieza a caer acomodándose ¿Ya? y esta zanja tiene por el lado contrario otra zanja ¿Ya? porque las calles son paralelas ¿Ya? y la unión entre calle y calle es una se llama calle zanja pero cuando en un momento se abre la zanja ya esto ya no queda habilitado para el tránsito sino que solamente extraigo de un punto y otro punto ¿Ya? y al final tendría cada zanja tendría su propio remolino hacia arriba ¿Ya? si nosotros proyectamos esos remolinos hacia arriba Leandro ¿Qué es lo que voy a hacer en otras palabras? ¿Cómo un profe? no entendí la pregunta Mira acá mírate en el dibujo ya este dibujo es bien esquemático esta de aquí que tú ves acá es una zanja ¿Cierto? donde está la LHD que entra por acá saca de aquí y después lo lleva a un lugar ¿Cierto? Acá en este punto donde está el mouse ya se va a producir una especie de remolino hacia arriba ¿Cierto? que va a ir creciendo 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 y va a formar una especie de círculo en el otro lado también voy a sacar material y aquí también voy a formar una especie de círculo ¿Ya? si yo uno todos los círculos ¿Qué es lo que estoy haciendo en otras palabras? ¿Está haciendo un círculo más grande o no? ¿El cráter profe? Claro voy a llegar a eso exactamente ¿Ya? El material acá tenemos la zanja y el material que está cayendo aquí está la espiral en revolución aquí está en un corte ¿Ya? Este elipsoide ¿Ya? Si yo le hago un corte a este elipsoide arriba tengo un círculo y por el otro lado tengo otro círculo ¿Ya? Pero el material sigue cayendo ¿Ya? Cuando el material rompe en superficie ya tiene un nombre ¿Cómo se llamaba el que me dijo Cráter? No sé que no alcanzé a ver quién era Aquí lo que estamos haciendo estaba cayendo el material ¿Cierto? Y este material va a romper arriba Está puesto ahí arriba Caterine ¿Cómo se llama la parte superior? Que ya lo dijo tu compañero Cráter de subsidencia El cráter de subsidencia ¿Ya? Entonces el material cae y acá se produce un cráter de subsidencia Ahora Lázaro ¿Qué pasa si el material no cae? Si el material quedara así tal cual como está ahí y no cae más ¿Qué se va a producir? Lázaro Profe Ahí se va a generar el efecto que nos dijo que cuando nosotros tengamos que explotar eso va a caer y va a poner como el aire a presión Exactamente Exactamente Bien Bueno la respuesta se ha producido un colapso ¿Ya? Sebastián Entonces el material no cae ya está dejando aire Ya pero el momento que caiga ya esto aquí va se va a producir una bomba de aire que se llama Airblast y esta es como tener un bombín entonces ¿Qué ocurre? que estoy succionando aire y en un momento lo dejo salir por un pequeño agujero ¿Y cuál sería de esos agujeros? la salida de la acá abajo la salida de cada zanja es como una gran cantidad de aire empujada por una gran masa de roca empuja todo este aire a la salida de esas pequeñas zanjas que están hechas acá entonces en un momento si estos pilares que hay entre zanja y zanja no soportan que se llaman esto puede colapsar ¿Ya? Entonces ese es el punto clave en el concepto de la velocidad de extracción la velocidad de extracción hace que ojalá el cerro baje en forma pareja ¿Ya? que no se produzca esto cuando hay una explotación de una zanja en particular y muy aislada ¿Ya? esto puede empezar a caer material a caer material y en algún momento ya no cae ¿Ya? porque los vecinos ya no están aportando el lugar ¿Se entendió lo que acabo de decir? ya lo había dicho ya pero estoy haciendo un resumen de la vez pasada ¿Ya? Entonces acá tienen un cráter de subsidencia ya que se produjo hace unos años atrás bastante ya en Alemania donde si se fijan aquí iba una calle ¿Ya? y se pensaba que la mina había tanto tenía tanto espacio entre ellos que no iba a colapsar y colapsó ¿Ya? Entonces ¿Cuál es el concepto importante? El concepto importante que como lo dijo Bastián creo que fue tenemos un elemento que ayuda a que esto funcione y es el concepto de la gravedad ¿Ya? por eso nosotros extraemos por abajo entonces la gravedad nos ayuda a que el material se caiga se suelte y llegue al lugar Sebastián ¿Te acuerdas cuando yo mencioné si el material no se caía ¿Qué nosotros teníamos que hacer para inducir que el material se caiga? Teníamos que romper la base ya sea mediante explosivo y usted había dado otra opción que la verdad no la recuerdo Exactamente entonces tú puedes inducir que esto caiga y caiga en buen tamaño ¿Ya? a través de ponerle explosivo o hacer un una un un preacondicionamiento a través de un fracturamiento hidráulico ¿Ya? Seguimos avanzando Entonces cuando nosotros empezamos a sacar en forma pareja ¿Ya? De los diferentes puntos de extracción eso se llama tiraje ¿Ya? Y de ahí nace lo que se llama carta de tiraje y una carta de tiraje es la programación de donde uno debe ir a sacar y la cantidad del material que uno debe sacar por cada punto Ahora una carta de tiraje no solamente está compuesta por el concepto que nosotros podemos manejar que se refiere al tonelaje sino también hay una ley que está involucrada detrás que nosotros no la vemos porque nosotros simplemente movemos el material ¿Ya? Entonces Constanza ¿Tú te acuerdas que en la minería subterránea hay un caso especial a diferencia de un rajo en el cual tengo muy pocos lugares donde almacenar y cuáles son esos lugares almacenar material ¿Cómo se llaman esos lugares donde yo podría almacenar material momentáneamente el único lugar dentro de una mina subterránea Constanza ¿Me entendiste la pregunta? ¿Se me fue la señal parece o no? ¿Caterine? ¿Caterine? ¿La misma pregunta que le hice a Constanza? No me acuerdo ¿Quién tiene la respuesta de los que están aquí presentes? Los piques de traspaso Muy bien Orpas Los piques de traspaso son los lugares donde yo recojo el material de la zanja y lo voy a depositar ahí y ese está direccionado hacia el nivel de transporte Ahora ese pique de traspaso es el único lugar donde yo puedo almacenar ¿Ya? Entonces que yo podría también hacer un pequeño juego con la carta de tiraje mezclando tonelajes de las diferentes zanjas ¿Ya? Cuando se hace un sistema más o menos interactivo ¿Y cómo es así? Porque yo digo ya de una calle que tengo facilito cuatro zanjas ¿Ya? Si yo estoy sacando en forma pareja uno 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 ya al final lo que estoy haciendo es mezclar la zanja uno con la dos con la tres y con la cuatro ¿Ya? Y mezclar en baldadas tantos baldes voy dejando sobre un sistema de 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 acumulación de material que sería el orpas ¿Y cuánto es el orpas? El orpas es un diámetro que tiene tres metros ¿Ya? Tres, cuatro metros podría llegar a tener de diámetro y puede tener una longitud que va de los treinta y siete treinta metros hasta los cien metros ¿Ya? Depende qué distancia tenga yo entre el nivel de transporte con el nivel de producción Entonces yo puedo sacar un volumen ahí es un volumen de un cilindro Entonces ese cilindro que de abajo el camión va abre la la compuerta y va cargando nomás pero yo lo voy sacando de la zanja uno de la dos y voy haciendo la mezcla A lo mejor saco dos de la zanja uno y uno de la zanja dos y después tengo que nivelar eso Entonces eso es lo que es una carta de tiraje Una carta de tiraje lo que hace indica cuántas toneladas debo sacar de cada zanja y en los momentos que tengo que sacar esa y la combinación ¿Ya? Cosa importante que está puesta aquí en la presentación que hay que tener presente el fracturamiento y la fragmentación ¿Ya? Ahora ¿Qué ocurre cuando se saca solamente de un punto? Ya ese punto va a extraer la cantidad de tonelaje asociado a una cierta ley pero en algún momento cuando la ley baja ya se produce un concepto que se llama la dilución que entró estéril a una ley a un lugar donde había ley ¿Ya? y ese ingreso de dilución es el que uno no debe realizar entonces por eso se hace un tiraje que mezcla para que el cerro baje en forma pareja ¿Ya? Ahora desde una zanja en la cual tengo dos zanjas contiguas ya que está entre medio dos zanjas ¿Ya? la posibilidad que llegue el ley a ver voy a cambiar el orden del concepto las zanjas están ubicadas llamadas en un bloquecito el bloque está la zanja y sobre esa zanja tengo un bloque ¿Ya? Ahora este bloque está quebrado y esto empieza a caer ¿Ya? Entonces en algún momento esto va a a subir a subir a subir a empezar a caer a caer y de los bloques de los costados alrededor del círculo que se está formando en este elipsoide en revolución están aportando hasta este bloque entonces si hay un bloque por un lado que esté que tenga valor cero ¿Ya? en algún momento ese bloque va a aportar al bloque que está extrayéndose la zanja y eso se va a ver reflejado en la baja de ley ¿Ya? Entonces generalmente se hace turno a turno no duro a turno el primer turno del día ya donde están revisando y evaluando las leyes de cada punto de extracción ¿Ya? para chequear que lo que se dice que tiene que sacar se saque entonces yo les pedí antes de que hiciéramos el receso que ustedes leyeran la carta de tiraje que fue un artículo libro que les dejó Rodrigo ¿Quién la leyó? Yo, profe, lo leí bien Sebastián ¿Ya? Sebastián mira dentro de la carta de tiraje ¿Ya? había una cosa que se llamaba bueno ahí está un poquito la fotografía pero había una cosa que se llamaba estado de los puntos de extracción ¿Ya? Sí y esos estados de los puntos de extracción ¿Tú te acuerdas de qué qué significaba qué lo que eran cómo se cuál era la nomenclatura? Me acuerdo de los estados la nomenclatura no mucho era como cerrado abierto periódicamente abierto ¿Ya? Tenían como distintos estados y se iban a categorizar según la oportunidad de poder sacar material de ese lugar Perfecto eso es como un resumen ¿Ya? Entonces es como si dijéramos que cada uno de estos bloques que aparecen aquí en esta figura ¿Ya? Ya empieza a caer y acá abajo le voy a poner una letra a esa letra le voy a poner el estado de este punto puede ser con una letra O que va a ser operativo puede ser con una letra L que va a ser limitado ¿Ya? o puede ser con una letra C que está cerrado ¿Ya? y habían 14 diferentes letras así que porque pero estoy le mencioné las más importantes ¿Ya? Entonces se entiende ahora en esta aquí está como más o menos fácil tenemos una calle que está acá que cruza en esta zona ¿Ya? y acá al lado tenemos la zanja una, dos, tres, cuatro y acá tenemos tres pero esta zanja si se fijan tengo una entrada por un lado y también sale por el otro lado acá va otra calle y acá va otra calle ¿Ya? entonces lo que tenemos acá que es tengo una calle una calle y una zanja que conecta estas dos calles entonces el área que hay entre esta zanja y esta zanja y entre esta calle y la mitad de la otra calle o sea hasta el punto medio ¿Ya? ese rectángulo hachurado ¿Ya? se va a llamar el área basal que voy a utilizar para calcular la velocidad de extracción ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿No? y después si se fijan acá arriba esto va formando un elipsoide un elipsoide y si yo lo veo en un plano tengo varios círculos y a lo mejor estos círculos a medida que llegan más arriba de superficie se van a cruzar ¿Ya? y después se van a cruzar tanto que van a formar el famoso cráter de subsidencia que va a ser ya en superficie y eso es lo que le estaba le estaba yo yo creo que hasta ahí había llegado ¿Ya? entonces hay un punto que se llama las trancaduras ¿Y qué es lo que son las trancaduras? es cuando el material yo voy al punto de extracción y el material no corre sino que queda ahí ¿Ya? y ese se puede producir porque hay dos bloques grandes que cayeron y quedaron atrapados ellos y no corrieron y yo creo que Bastien me lo dijo una vez que él tuvo la experiencia que cuando quedan los bloques atrapados van y le ponen explosivos y esto cae ¿Ya? Ahora ¿Cuál es el problema del explosivo? ¿Ya? el problema del explosivo es que si yo tengo que hacer correr una calle y esa calle la voy a hacer con detonaciones significa que en esa calle no puedo trabajar y no solamente no puedo trabajar mientras yo perfore cargue detone sino que después tengo que ventilar ¿Ya? Profe también puede influir en la estabilidad de la zanja de las fortificaciones que llevan alrededor Así es Sí Exactamente muy buena la acotación porque si yo le coloco mucho explosivo ya para que esto caiga ¿Ya? Puedo debilitar esa zanja ¿Ya? Y lo otro hay un cálculo preciso que hay entre zanja y zanja ¿Ya? Y entre calle y calle ¿Ya? Y entre zanja y zanja voy a devolver a la figura Esto que ustedes ven vacío aquí tienen que imaginárselo es roca ¿Sí? Esto está es solamente roca y esto que está aquí es roca suelta Entonces entre esto y esto ¿Qué es lo que tengo yo? Tengo una especie Debe tener un área de Tengo un área correcto como dices tú Pero ese es un área pero acá hay un pilar ¿Ya? Imagínate que todo lo que está en transparente ya es roca Entonces acá yo tengo un pilar ¿Ya? Entonces y acá tengo otro pilar que es como una especie de túnel que hay la distancia entre todo esto y la calle de afuera ¿Ya? Lo que está en el aire ¿Ya? Es un pilar de roca hay otro pilar de roca Entonces cuando estos pilares se debilitan porque la distancia no fue la adecuada o porque se produjo un airblast ya esto colapsa ¿Ya? Ese es el concepto Voy a poner otra figura después para que se vea más claro Sebastián ¿Sebastián me decís otra cosa? No, profe Ah, ya Entonces ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos los estados de los puntos de extracción y los estados de los puntos de extracción me indica en qué condiciones se encuentra el punto de extracción ¿En qué es la zanja? ¿Ya? Entonces esa zanja ya generalmente usamos lo más importante que son el O, L y el C ¿Ya? Cuando el punto está colgado es cuando el punto no simplemente no corre porque hay una cantidad de 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 roca que se cruzó de forma un arco un arco natural ¿Ya? Entonces ahí tienen una cierta cantidad y después de eso mire voy a llegar recién a lo que diría Valparteo ¿Ya? Después de eso tenemos igual que los KPI que usábamos para la minería de rajo ¿Ya? También tenemos KPI para la minería subterránea que se llaman indicadores de tiraje y esos indicadores de tiraje se mencionan que son abiertos disponibles utilizados ¿Y eso qué significa el abierto? Significa que cuando yo encuentre que tengo algún estado de los puntos de tracción ¿Ya? Que no sean estos que están acá que no sean el H, B, B, F, A o G ¿Ya? Se va a llamar área abierta ¿Ya? Y el área disponible ¿Ya? Son los puntos de tracción que están en condiciones de ser extraídos ¿Ya? Que sean O, L, C o S Eso solamente ¿Ya? Entonces hay una pequeña diferencia entre abierta y disponible ¿Ya? Y el área utilizable generalmente estamos hablando de que tenemos sectores de que se habla de 70 toneladas por día de puntos de extracción a extraer La velocidad de extracción nosotros ya la hablamos ya también es un indicador de tiraje y el indicador se habla en toneladas metros cuadrados de día Ahora si nosotros dividimos la razón entre la área abierta y el área disponible se habla de disponibilidad de área ¿Ya? Y ahí volvemos de nuevo a otro indicador que se llama la utilización del área ¿Ya? Finalmente tenemos los dos últimos indicadores uno que se llama la regularidad y el otro que se llama la uniformidad ¿Ya? Y con esto cierro la jornada del día y la mañana Entonces la regularidad me está indicando qué tan parejo estoy haciendo la explotación en una calle ¿Ya? Y se calcula matemáticamente ¿Y cómo se calcula matemáticamente? ¿Ya? La regularidad tengo que decir si es mayor a 4 o menor a 4 o menor a 2,5 ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Por ejemplo acá hay un ejemplo dice que tengo en una calle tengo 6 puntos desde el 1 al 6 y en cada punto estoy sacando 10 baldadas o 10 toneladas en este caso un promedio ¿Ya? Entonces la fórmula dice el promedio va a ser 10 ¿Ya? Acá abajo tengo 20 0 20 20 10 0 10 el promedio va a ser 10 y acá también el promedio es 10 en todas estoy sacando el mismo tonelaje total pero cuando yo divido el promedio dividido por la deviación estándar ya me va a indicar si el resultado el valor del R de la regularidad el promedio dividido por la deviación estándar donde si el valor es mayor a 4 perdón el valor de R es mayor a 4 ahí parece que tengo al revés el número ¿Ya? ¿Está entre 4 y 2,5 o menor a 2,5? ¿Ya? Entonces si mayor a 4 es regular ¿Ya? En este caso la deviación estándar acá es 0 acá tengo parece que un error ¿Ya? Claro si el valor del R es acá hay un error ¿Ya? Si el valor del R ya está entre 4 y 2,5 en la situación es irregular ¿Ya? Si el valor del R por ejemplo esto que está acá fuera 0 ¿Ya? La regularidad es muy grande ahora si el valor es mucho mayor a 4 ya aquí es muy irregular aquí está al revés voy a corregirlo y ya a la tarde ¿Ya? Profe tendría que ser muy irregular el primero entonces ¿O no? en este caso en este caso no es al revés mira fíjate la enumeración tengo 2 10 10 es como muy parejo entonces ¿Qué es lo que hiciste? un distil CR muy parejo ¿Ya? el que está acá entre 0 20 te fijaste que acá hay variación ya hay una variación por ejemplo de 20 pero al dividirlo me da 1.1 me sale que es muy triaje irregular ¿Ya? y este que está acá me da 14 7 12 acá tengo un error la tabla está equivocada ¿Ya? Profe una consulta ¿Por qué el de arriba lo considero 0 si es 10 partido en 0 y eso si lo hace por un límite porque no existe la división en 0 tendría al infinito o sería un número muy grande? ¿No cumpliría la condición de ser menor de ser 0? 10 partido en 0 es infinito Sí es que usted recién dijo 0 y por eso lo categorizó como que era regular porque dijo que el de arriba se cambiaba muy irregular No sé que yo tengo cuando si yo 10 partido por 0 el resultado me va a dar infinito ya el resultado va a ser muy regular Ah, está bien O sea el número este el R ya si es mayor a 4 No, estoy estoy en lo correcto estoy en lo correcto estoy en lo correcto Es que se podría poner una condición igual por ejemplo Acá puse los signos cambiados Ya La condición es la siguiente Fíjense aquí Estoy súper parejo Estoy muy parejo Esto está claro que va a ser muy regular porque es perfecto ¿Ya? En este caso tengo una gran diferencia entre va del 0 al 20 ¿Ya? Acá hay un 10 acá hay un 10 saco los promedios hago esto y me dio 1.1 Ya es muy irregular ¿Ya? Y esto que está acá también es como bien parecido porque tengo una diferencia entre el 13 que es el más grande y el 7 que es el más chico ¿Ya? Entonces saco el promedio me da 10 digo la división estándar 2.28 y me da el número 4.38 El 4.38 es mayor el R es mayor a 4 ¿Cierto? Ahí está está puesto ¿Ya? Entonces significa que el tiraje es regular ¿Ya? Esto es espectacularmente regular ¿Ya? No estaba bien lo que pasa es que me confundí con los mayores aquí están dado vuelta he puesto el R al lado derecho no al lado izquierdo ¿Se entendió el concepto? Quiero que se entienda el concepto Esto siempre se hace en una calle en una calle y por turno O sea tengo una calle y se les pide determinar la regularidad de la calle Entonces ustedes van y ven cuánto sacaron por cada punto de tracción y una vez que lo tienen ya sacan el promedio de los puntos sacan la división estándar hacen la división y ven el resultado si es regular o irregular y eso se llama la regularidad que otro de los índices es un KPI de tiraje Salomón se entendió ¿No? Sí, profe Me confundí yo mismo Bueno, aquí está esta es la fórmula de la división estándar ¿Ya? Por si acaso ¿Ya? Porque hay una que dice que de población no me acuerdo cómo era la cosa ¿Era partido por N o por N-1? Este usamos N-1 Ya Bueno, eso lo vamos a dejar para la tarde Y aquí están los los mismos elementos que nosotros usábamos para determinar los KPI en una mina de rajo ¿Ya? Ahora también lo vamos a usar en una mina subterránea pero a diferencia que ahora ya voy a definir qué es lo que son las detenciones programadas y las no programadas y estos se usan para los LHD que es el único elemento que está trabajando ahí ¿Ya? Entonces yo puedo calcular KPI para los LHD y también puedo calcular KPI para el cerro y el cerro lo usó con lo anterior y los KPI actuales lo pudo usar con esto ¿Ya? Ahí están las fórmulas indicadores de gestión y todo ese sistema de indicadores de gestión se llama carta de tiraje Muchachos lo dejamos hasta aquí ahora en la mañana nos volvemos a encontrar a las 2 y media tarde ya ya para empezar a hablar con el el último indicador que es la uniformidad y ya empezar a ver a lo mejor algún caso específico ¿Ya? ¿Algún comentario? Dejar de compartir ¿Profe? ¿Le puedo preguntar por el lab de roca? Pregúntame No sé si este viernes tenemos clases o no ya no hay laboratorio ¿no? No, pues laboratorio no hay lo que va a ser una reunión para con el con el ayudante para ponerse de acuerdo de cómo van a hacer cómo van a hacer la prueba cómo va a ser el sistema de evaluación eso voy a vaya pero no de lo que va a ser